Gracias a ustedes en el estudio. Miren, en estos momentos nos encontramos en la Subdirección Nacional de la Defensa Civil, con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar las declaraciones de nuestro amigo Inoa, quien es el Director Regional de la Defensa Civil y de otras autoridades que les acompañan en el día de hoy, ya en este Viernes Santo. Inoa, bienvenido a nuestra cadena Telenor Semana Santa 2018. Hasta el momento, Director, ¿qué tipo de novedades tenemos en este feriado de la Semana Santa? Bien, hasta el momento, gracias a Dios, y la prevención desde hace varios meses que venimos trabajando con todas las autoridades, y en la prevención ante todo. Es una primicia señalar que hasta el momento no se han presentado casos que lamentar en la provincia de Duarte. Claro, está en otras regiones, en la provincia de Nagua, precisamente en el día de ayer perdieron la vida dos jóvenes, un impacto de ambos vehículos. Y en la provincia de Duarte, hasta el momento, no tenemos ningún tipo de novedad. Pequeña asistencia que ha brindado la Defensa Civil en algunos puestos, realmente no han sido casos que señalar. ¿Cómo ha sido el llamado por parte de las autoridades? Bueno, ¿cómo han agastado los llamados que le han hecho ustedes? Aparentemente, se han acogido, porque el flujo de vehículos del año pasado, con tanta lluvia que hubo, pues, era más notable. En esta ocasión, vemos menos vehículos, menos personas transitando. Recuerdamos que ya faltan dos días, y son los días más tediosos, más peligrosos realmente, donde influye más el tránsito, tanto en los bañarios y en toda la salida. ¿Cómo ha estado entonces este momento? ¿Reducir la cantidad de bañistas en los puertes, en los bañarios? Sí, se ha reducido. Bueno, y te repito, faltan dos días, que son los días más tediosos, más fuertes, donde hay que tener mayor vigilancia. ¿Novedad con algunas personas? ¿Ahogamiento? No, por el momento no. Salud Pública está a cargo de dar cualquier tipo de información, por la intoxicación de alimentos, alcohólica, y realmente nosotros estamos para brindar asistencia, informar la asistencia que hemos brindado. ¿Qué llamada entonces ya a la ciudadanía? Le brindamos mucha información a la persona, que sea, por favor, mantenga el margen de distancia en ambos vehículos, manejar sin el afecto del alcohol. Realmente lo que queremos es que lleguen tranquilos a su casa, y vivo y salvo, muy salvo. Realmente la situación se ha presentado diferente al año pasado. Esperamos que acojan realmente el llamado. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Inoa, ahí están las declaraciones de Inoa, director regional de la Defensa Civil, acompañado de miembros también de la Policía Nacional de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud Pública, Cruz Roca, Ejército Nacional. Ya ustedes escucharon de sus declaraciones que hasta el momento todo marcha en calma. Cobertura total, Telenor, Semana Santa 2018. Regreso con ustedes.